¡Suscríbete al canal! y después de años bajo su cuidado, al borde del abuso, y era un sentimiento que había regresado. No, en todo caso, la trataban como poco más que una plaga no deseada en el mejor de los casos, una verdadera esclava en el peor. Tal vez su vida hogareña no hubiera sido tan intolerable si tuviera amigos de los que hablar. Desafortunadamente, Dudley y su manada de gorilas vieron que nadie le habló más de una vez, a menos que se sintieran intimidados por su mera asociación. Lo que más desconcertó a Harriet fue la aparente ignorancia de todos los que la rodeaban. Los vecinos y su escuela, todos sabían que era la sobrina de los Dudley, en contra de su voluntad, por supuesto, y sin embargo, nunca lo pensarían dos veces cuando llegara a la escuela con moretones visibles y con ropa de niños tres tallas más grande que ella. Tal vez, pensó Harriet, simplemente no les importaba. Harriet. Se sobresaltó de los pensamientos negativos familiares por una voz aguda y un portazo en la puerta de su cubarde. Harriet había estado despierta durante algún tiempo, pensando cómo lo hacía a menudo en los momentos en que estaba sola, que era a menudo. Aunque no estaba segura de cuánto tiempo había estado en su propia mente, ya que el tiempo parecía perder todo significado en la oscuridad total de su pequeño espacio. Debía de ser de mañana, ya que ni su tía ni su tío le permitían dormir hasta tarde, ni siquiera los fines de semana o los días festivos. Después de todo, ella era, entre muchas otras cosas, la cocinera involuntaria de los Dudley cuando su tía Petunia lo consideraba así. ¿Harriet, ya te levantaste? Petunia chilló de nuevo después de otra dura ronda de golpes. Estoy levantado. Harriet respondió lo suficientemente fuerte a pesar de la sequedad de su garganta. Ella sabía mejor que murmurar. Su tía odiaba particularmente ese hábito suyo. Tenemos nuevos vecinos y estoy horneando mi famosa tarta de limón, así que necesito que vigiles el horno. Petunia siguió gritando a pesar de que se había establecido despierta. Tendré tu piel si se quema, niña. También necesito que cocines el tocino esta mañana. Vamos entonces, arriba, arriba. El pastel de su tía no era tan bueno como a ella le gustaba creer, o a Harriet alguna vez expresaría, mucho menos famoso. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue la mención de las nuevas incorporaciones al barrio. En la oscuridad de su habitación debajo de las escaleras, sonrió. A su tía y a su tío les gustaba presentar al mundo exterior la fachada de una familia amorosa y siempre perfecta. Una falsa que realmente nunca duró más allá de unas pocas reuniones iniciales. Por un tiempo ya en presencia de nuevos vecinos, esto significaba que Harriet estaría salvo del desprecio de los Dursley. Hasta cierto punto, eso es. Dudley era denso tanto en un sentido físico como mental. Siempre fue el matón, sin importar la situación. Harriet se vistió rápidamente en el pequeño y estrecho armario, usando otra de las viejas camisetas de su prima, abrió la puerta para comenzar con sus deberes diarios. El fragante y tan dulce aroma del sabor a limón y el delicioso tocino la saludaron de inmediato. Era desafortunado que el aroma del preciado postre de Petunia fuera todo remotamente agradable, y solo le daban trozos nominales o grasosos de tocino para acompañar la pequeña porción de huevos que ocasionalmente le daban. Sin más instrucciones, Harriet comenzó con el desayuno, cocinando solo el tocino ya que Petunia no confiaba en ella para cocinar huevos. Aprendió por las malas con qué facilidad se quemaban la primera y la segunda vez que le encargaron cocinarlos. Después del tercer intento fallido, no comió nada más que las comidas de la escuela durante una semana y se le prohibió volver a intentarlo. No olvides el pastel, niña. Será mejor que no se queme. Petunia advirtió desde la cocina mientras ponía la mesa. Lo había hecho justo cuando Harriet había terminado de cerrar el horno. La corteza estaba visiblemente pálida, lo que indica que aún faltaba algo de tiempo antes de que estuviera lista. El ruido de las tablas del piso acompañadas de fuertes pasos resonaron desde el pasillo, lo que indicaba que los dos Dursley masculinos habían olido al desayuno igual que ella. Era un sábado por la mañana, por lo que su tío Vernon no tenía que trabajar y no había escuela. No se despertaban los fines de semana hasta que la comida estaba en la estufa o en el plato. Buenos días querida, Vernon gruñó su saludo antes de besar a su esposa en la mejilla. Harriet recibió una mirada como sus noticias de la mañana. ¿Cuándo te gustaría ir a conocer a los nuevos vecinos? Petunia preguntó en tono de conversación mientras le servía a su esposo una humeante taza de café. Cuando quieras, querida, dijo Vernon ociosamente mientras se acomodaba en su silla en la cabecera de la mesa, abriendo el periódico del fin de semana frente a él. Harriet logró leer la mitad de un artículo que informaba sobre el misterioso impacto de un meteorito antes de que su tío aparentemente sintiera su atención, asustándola para que volviera a sus deberes con una mirada. Entonces nos iremos poco después del desayuno, decidió Petunia con una sonrisa. Y una vez que mi pastel esté listo. Vernon sonrió nerviosamente al escuchar esto, aunque Harriet sospechaba que ella era la única que lo notaba. ¿Qué? Se aclaró la garganta cuando de repente perdió la voz. Lo que tú digas, querida. Tengo hambre. Dudley se quejó desde su propio asiento en la mesa. Ya había devorado el jugo de naranja que Petunia le había preparado. Harriet. Vernon le gritó a pesar de que ella estaba en la misma habitación. El tocino está casi listo, informó mansamente. Harriet se preguntó si se daría cuenta de que ella no tenía control sobre cuánto tiempo tardaba en cocinarse la comida. Eso era obvio, simplemente quería una razón para gritarle. A fin de cuentas, el desayuno fue un asunto relativamente simple. Harriet solo pudo comer sus huevos ya que Petunia la hizo revisar el horno casi cada medio minuto y la primera vez que se levantó de la mesa para hacerlo, regresó a un plato sin tocino. No se molestó en pedir segundos ya que nunca se los dieron. Una vez que el pastel finalmente se horneó, Petunia acompañó a su esposo e hijo a vestirse con sus mejores galas de domingo. Mientras tanto, Harriet recibió su único par de ropa presentable destinada a una niña y no a un niño regordete. Un vestido naranja desteñido que usaba solo en raras ocasiones para las primeras impresiones. Pronto se fueron a conocer a los nuevos vecinos. Los nuevos vecinos viven a solo tres casas calle abajo, así que estaremos caminando, anunció Petunia mientras cerraba la puerta detrás de ella. Pero mamá. Dudley se quejó una vez más. No quiero caminar. Harriet no le importó, pero decidió no hablar tanto. Era un hermoso día de marzo con suficientes resquicios de la estación más fresca para disfrutar de la suave brisa de sus hombros desnudos, mientras también despeinaba su cabello ya despeinado. Ánimo hijo. Vernon dijo mientras palmeaba la espalda de Dudley. Te diré que, te llevaré a ti y a tu madre a almorzar cuando regresemos. Bien, murmuró el chico corpulento. A pesar de la respuesta sombría, Harriet pudo ver que los ojos de Dudley se iluminaban ante la mera mención de la comida. Ella ya sabía que no se uniría a ellos y nunca le permitieron quedarse sola en casa. Esto la hizo reflexionar sobre con cuál de sus amigos igualmente horribles se quedaría atrapada esa noche. No estaba dispuesta a preguntar, pero se consoló un poco sabiendo que faltaban unos meses para el cumpleaños de Dudley, por lo que no sería la señora. Fix y sus muchos, muchos gatos. Sabes, comenzó Petunia mientras caminaban al paso pesado de Vernon y Dudley. Beatriz se dijo que los vio quitar el letrero el otro día. ¿No te dije que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviéramos nuevos vecinos? Con suerte, son mucho mejores que esa familia Farley, que nunca se mantuvo al día con su césped. ¿Hicieron ellos? Sí, sí, querida, tienes toda la razón, coincidió Vernon distraído mientras miraba a una mujer que metía la mano en el maletero de su coche para hacer sus compras. Oh, me pregunto cómo están, continuó Petunia, aparentemente sin darse cuenta del acento aburrido de su esposo. O tal vez simplemente estaba demasiado emocionada para que realmente le importara. Oh, parece que estamos aquí. Arriet estudió la casa brevemente. Era casi exactamente igual a la apariencia de los Dudley. Por otra parte, la mayoría de las casas en Privet Drivie eran muy similares entre sí, hasta las familias nucleares que residían dentro. Las únicas diferencias perceptibles son el número de casa pintado en el buzón gris opaco que muestra el número 10. Eso y su puerta era de un blanco pálido en lugar de caoba. Vernon estaba bastante orgulloso de esa compra. Petunia se volvió hacia Arriet tan abruptamente que se estremeció. Será mejor que te comportes ahora. Ella advirtió. Voy a. Dijo Arriet, aunque estaba segura de que Dudley no lo haría. Él nunca lo hizo. Vernon fue quien llamó a la puerta, una serie de golpes innecesariamente duros precedieron a la mirada orgullosa que adoptó. Arriet, junto con los Dudley, se sorprendieron por quien abrió la puerta, o más bien, como eligieron responder. ¿Qué? Preguntó un joven con cabello rubio y ojos azules, sonando y pareciendo molesto. Herm, apareció Petunia como si hubiera olvidado brevemente lo que quería decir. ¿Están tus padres en casa? Arriet sintió que su rostro se calentaba un poco una vez que los ojos azules del chico se posaron en ella y se demoraron. Había visto a mucha gente con ojos azules. Dudley tenía ojos azules pero el chico que tenía delante, sus ojos eran glaciales y casi parecían brillar. Pronto ella se puso demasiado nerviosa por la mirada continuada de los chicos y rápidamente desvió la mirada. No, mis padres son. Naruto. Una voz profunda retumbó desde más adentro de la casa. Naruto, ¿quién está en la puerta? No sé. El recién revelado Naruto gritó por encima del hombro. Naruto. Vernon luchó por pronunciar el nombre. ¿Qué quieres decir con que no sabes? ¿Estás en la puerta? No. La voz cuestionó, ahora sonando más cerca. Por supuesto que lo soy, viejo. Simplemente no sé quiénes son. El chico se giró por completo para seguir gritando dentro de la casa. Oh, Dios mío, murmuró Petunia, colocando una mano sobre su boca en estado de shock. ¿A quién llamas viejo, maldito mocoso? El hombre gritó de vuelta. ¿Quién más aquí tiene el pelo blanco? Preguntó Naruto sarcásticamente. Te lo he dicho antes, es natural. El hombre gritó, sonando verdaderamente frustrado. Eso dices, murmuró Naruto. Escuché eso. Se suponía que debías. La interacción entre el niño y el hombre sucedió muy rápido y en ese corto tiempo, Arriet se encontró luchando por contener un ataque de risa. Inicialmente, ella creía que el chico rubio estaba en una situación similar a la de ella. Sin embargo, pronto se hizo evidente que daba lo mismo que recibía en términos de insultos y pronto estalló una pelea a gritos bastante divertida entre los dos en la que se lanzaron insultos bastante infantiles el uno al otro. Eso fue, por supuesto, hasta que Arriet no pudo contenerse más y comenzó a reírse, atrayendo la atención del niño hacia ellos, más específicamente hacia ella. Su leve sonrisa casi la distrajo de las miradas gemelas que recibió de los Dursley por su propio arrebato. Rápidamente desvió la mirada hacia sus viejos zapatos. Bueno, ¿quién es? Finalmente, el dueño de la voz apareció en la puerta, empujando bruscamente al chico detrás de él para ver a sus visitantes por sí mismo. Los Dursley y Arriet quedaron atónitos una vez más, esta vez por lo que presenciaron mientras un hombre se elevaba ante ellos. Su cabello parecía tan salvaje como largo y, al igual que el niño descrito, era blanco como la nieve. A pesar de su imponente estatura, sus ojos marrones daban la bienvenida y sonreían a juego con la expresión de sus labios. ¿Vecinos? Preguntó. Ese sí, Petunía fue la primera en responder, sus mejillas enrojeciéndose ligeramente. Hemos venido a darle la bienvenida al vecindario. Bueno, ¿no es eso algo? La sonrisa del hombre se convirtió en una sonrisa mientras se hacía a un lado. Adelante, entonces. Por cierto, soy Hiraiya, y este es Naruto. ¿Hiraiya? Vernon luchó con el nombre del hombre y siguió a su esposa al interior. Arriet estudió su casa con más curiosidad, encontrando de nuevo que su casa era muy parecida a la de los Dursley en el diseño general. Poseían muebles regulares, un juego de sofá beige con una mesa de té de madera y, en medio, un sillón reclinable. Su televisor era considerablemente más pequeño que el de Vernon, otra compra de la que le encantaba presumir durante las reuniones del vecindario. Nada destacable allí. Lo que le pareció extraño fue la clara falta de decoraciones. La casa de los Dursley estaba adornada con fotos de la familia, con la excepción de ella misma, por supuesto, incluso con más retratos de Dudley que mostraban su transformación de una mancha roja brillante en el gran bufón que era hasta la fecha. Junto con eso, varias chucherías relacionadas con los pasatiempos e intereses de Vernon y Petunia. No había tales cuadros en las paredes, personales o decorativos. No hay alfombra sobre el piso de madera o incluso un solo jarrón, nada para adornar la casa. Pensándolo ahora, Arriet tampoco recordaba haber visto un felpudo. Soy Petunia Dursley, su tía se presentó primero. Este es mi esposo, Vernon, y este apuesto joven es nuestro hijo, Dudley. Cuando no presentó a Arriet, Hiraiya y Naruto compartieron una breve mirada que los Dursley parecían ignorar por completo. ¿Y quién puede ser? Preguntó el hombre, sonriéndole amablemente. La propia sonrisa de Petunia pareció desvanecerse. Oh, esa es Arriet. Incluso en su mejor comportamiento, su tía no pudo evitarlo e hizo poco para ocultar su despecho hacia Arriet. La mayoría de la gente no le prestó atención a esto, pero por una razón u otra, la extraña pareja sí lo hizo, intercambiando entre ellos otra mirada más preocupada entre ellos. La propia Arriet se preguntó si solo estaba participando en una ilusión. Es un placer conocerlos a todos, ¿no es así, Naruto? Dijo Hiraiya, dándole un ligero codazo al chico que ahora parecía haber perdido todo interés en ellos en tan poco tiempo. Para entonces, Arriet estaba convencida de que lo que había pensado haber presenciado antes, su preocupación, era en realidad solo su imaginación. Aunque debería haberlo sabido mejor que esperar algo diferente, no pudo evitar sentirse decepcionada. Sí, claro, murmuró Naruto, su tono indicaba lo contrario. Bueno, voy a salir a caminar. Voy a conocer el vecindario. Lo que sea, dijo Hiraiya con Desdén. ¿Por qué no se unen a mí en la cocina para tomar un poco de té? No puedo esperar para probar un poco de ese pastel que huele delicioso. Ese sí. Es bastante delicioso. Vernon asintió nervioso. Una vez más, Arriet se preguntó si ella era la única que se había percatado de las reservas de su tío. Mamá, ¿puedo ir con el niño raro? Preguntó Dudley. ¿Chico raro? Naruto apuntó al niño gordito con una mirada que todos parecían ignorar. Dudley, reprendió Petunia sin ningún significado real. Solo si te portas bien, agregó Vernon, sus palabras también carecían de un trasfondo severo. Naruto no parecía muy complacido con la idea y parecía listo para protestar cuando una sola mirada mordaz de Hiraiya lo silenció. ¿Por qué tu hija no va tan bien? Sugirió Hiraiya. Nos dará un momento para conocernos completamente sin que los pequeños interrumpan. Oh, eso no será necesario, Vernon se rió de la sugerencia. Ella se portará bien aquí, ¿no es así, Arriet? Su tono alegre rápidamente se volvió severo, lanzando a la chica una mirada feroz que ninguno de los nuevos vecinos pasó por alto. Sin embargo, en presencia de una mirada tan acalorada, Arriet no se dio cuenta de esto. Quiero que ella venga, dijo Naruto. Arriet se sobresaltó por sus palabras, desviando inmediatamente su atención de la cara roja de su tío hacia el niño. Él también parecía enojado, aunque su atención no estaba en ella sino en su tío y no estaba segura de qué hacer con eso. En su presencia, los Dursley compartieron una mirada antes de aceptar de mala gana. Muy bien, se dio Petunia. Ahora te comportarás bien, ¿verdad, Arriet? Advirtió. Ese sí. Arriet, todavía completamente sorprendida por haber sido invitada, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Vámonos entonces, dijo Naruto. Arriet siguió detrás de los dos niños dócilmente mientras Dudley presionaba a Naruto para que respondiera sobre qué juguetes tenía, todo mientras enumeraba los que tenía. No estaba del todo sorprendida por la falta de control de Dudley. Era un matón de pies a cabeza, pero Naruto era más alto que él por al menos una cabeza, tenía que haber sido uno o dos años mayor también. El seño fruncido por defecto en su rostro no hacía referencia a alguien que sería empujado. Arriet se puso nerviosa una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Mirando, eso era. Naruto vestía una simple camiseta negra sobre un simple par de pantalones azules. Su nombre era extraño, pero el inglés que hablaba hizo que Arriet creyera que su nuevo vecino podría haber sido estadounidense. Arriet había visto algunas películas de Estados Unidos en la escuela, en su mayoría películas familiares y animadas populares, y su acento sonaba casi idéntico al que ella había escuchado. El hombre mayor también, ahora que lo pensaba. Sus nombres, por otro lado, sonaban extranjeros más allá de lo que ella esperaba de los Estados Unidos. Dudley pareció impacientarse por la falta de respuestas reales de Naruto más allá de los despidos rápidos y los gruñidos de una sola sílaba. Aunque no parecía muy interesado en presionar su suerte contra el chico más alto. Eso no presagiaba nada bueno para ella, Arriet rápidamente se dio cuenta cuando su vil atención se volvió hacia ella. ¿Quieres ver algo divertido? Preguntó Dudley con picardía. Naruto ofreció otro murmullo desinteresado en respuesta, pero pareció complacerlo al prestarle atención. Mira sus zapatos. Arriet sintió que se le caía el corazón y se le calentaba la cara cuando Dudley señaló sus zapatos. Eran un par de zapatillas viejas y sucias con algunas rasgaduras en los costados y cordones demasiado largos. No ayudó que los cordones mismos estuvieran amontonados en los zapatos, ya que no sabía cómo atarlos. Nadie se molestó en enseñarle y estaba demasiado avergonzada y asustada para preguntar. Con su atención puesta en sus zapatos, no se dio cuenta de que Dudley se acercaba hasta que él le dio un golpecito en la nariz con su grueso dedo de salchicha. Entendido. Lágrimas de dolor y humillación se acumularon en sus ojos cuando Arriet se tapó la nariz, sintiéndola arder y palpitar. Oye. La intensidad del grito de Naruto la hizo saltar levemente. Arriet lo observó con los ojos muy abiertos mientras se acercaba a Dudley y lo empujaba. Duro. Dudley se tambaleó hacia atrás un par de pies antes de que su propio peso finalmente lo superara y cayera, aterrizando sobre su trasero con un ruido sordo. Claramente, no esperaba tal respuesta, sus gordas mejillas rápidamente se pusieron rojas y sus brillantes ojos azules se ensancharon con absoluto miedo y se llenaron de lágrimas. ¿Crees que eso es gracioso? Naruto continuó enojado. La pura crueldad con la que habló asustó incluso a la misma Arriet y ella no era el centro de atención. Tal era su furia que casi sintió pena por Dudley. Casi. Dicho muchacho, todavía sobre su trasero, comenzó a pedalear hacia atrás con toda la gracia de un crustáceo ebrio hasta que llegó a la acera. La ligera variación de altura entre el bordillo y la calle lo hizo rodar sobre él, su gordo vientre expuesto para que todos lo vieran. Y le estoy diciendo a mis padres sobre ti. Dudley lloró. Arriet nunca había visto a Dudley tan conmocionado ni correr tan rápido. Sí, ve y llora con tu mamá, gorda de mierda. Naruto gritó detrás de él. A pesar de su estado de incredulidad, se estremeció levemente cuando él dirigió su enfadada atención hacia ella. Arriet permaneció clavada en su lugar, todavía afectada por la repentina y violenta demostración. Él la miró, su expresión de enojo se convirtió en una de breve confusión antes de que la comprensión tomara su lugar y su rostro se suavizó. ¿Estás bien? Preguntó Naruto suavemente. Ese sí. Arriet chilló. Naruto suspiró y palmeó la parte posterior de su cabeza, alborotándola ligeramente, desplazando aún más su melena ya indómita. Arriet se estremeció de nuevo y cerró los ojos cuando él se acercó. Temiéndolo peor, los abrió de inmediato cuando sintió un cálida mano alborota su propio cabello muy suavemente. Abrió los ojos para encontrar que él le estaba sonriendo. Eres un buen chico, dijo, su tono de voz bajó una octava, con una ligera vacilación al principio. Puedo decirlo, así que si alguna vez te vuelve a causar problemas, me lo dirás, ¿sí? En ese momento, Arriet se dio cuenta de algo. El chico la había defendido y protegido. Respondiendo bastante enojado al descarado acto de burla de Dudley en lugar de unirse o simplemente ignorarlo como lo habían hecho tantos antes que él. Nadie había hecho eso por ella antes. Oye, ahora, Naruto empujó suavemente su nariz roja. No lo pienses demasiado. Ahora, ¿qué tal si te atamos los zapatos antes de que te caigas? Arriet observó atentamente y sin palabras mientras Naruto se arrodillaba ante ella para quitarle los cordones de los zapatos y comenzaba a atarlos. O al menos lo intentó. Los cordones en sí mismos eran mucho más largos de lo que debían ser, lo que resultó en bucles largos que aún tocaban el suelo. Se sintió completamente incómoda de pie frente al chico mientras él refunfuñaba y desataba los cordones. Tomando uno entre sus dedos, pareció alcanzar algo a su lado antes de detenerse para mirarla. Ella se puso nerviosa y rápidamente se alejó. Sintiendo un tirón en sus pies, miró hacia abajo para ver que el niño había tomado uno de los cordones y los había envuelto entre sus dos dedos índices y tiraba, rompiendo el cordón sin esfuerzo. Ningún esfuerzo en absoluto. Idli Arriet sabía que no debería haber sido posible, incluso si sus zapatos eran viejos, incluidos los cordones. Sin embargo, su enfoque principal estaba en su técnica, con la esperanza de aprender de un vistazo cómo atarse los zapatos en un esfuerzo por salvarse de la vergüenza futura. Ella no tuvo tanta suerte. Después de atarle rápidamente el otro zapato, se puso de pie de nuevo y miró a Arriet de manera inquisitiva. Bueno, eso debería mantenerse por ahora. Supongo que no sabes cómo atarlos tú mismo entonces. Preguntó Naruto. N no, admitió Arriet tímidamente. El tarareó, el sonido salió como un grumlido. ¿Por qué tus padres no te han enseñado a atarte los zapatos tú mismo? ¿Por qué no son mis padres? Arriet dijo, casi gritando mientras lo hacía e inmediatamente se sintió avergonzada por haberlo hecho. Ellos no están. Naruto solo parecía confundido. Arriet miró hacia abajo, preguntándose si él se burlaría de ella por ser huérfana. Muchos de los otros niños en su escuela lo hacían cuando Dudley lo mencionaba, a menudo burlándose. No. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo era más joven. Realmente no los recuerdo. Mi apellido es Potter, admitió. La tía Petunia y el tío Vernon han estado cuidando de mí desde entonces. Oye, la suavidad de su voz atrajo su atención hacia él una vez más. Sé que esto probablemente no te hará sentir mejor, pero yo también soy huérfano. ¿Realmente? Preguntó Arriet, asombrada. Pero ese hombre, ella se desvaneció. Ese viejo chivo es mi padrino, finalizó Naruto con una sonrisa. Quiero decir, ¿realmente me veo tan feo como él? Arriet se rió de su descripción del hombre de antes, así como el recordar sus interacciones bastante divertidas. Su tristeza casi se olvidó, aunque estaba avergonzada por su última pregunta. Ella ciertamente no lo creía así. Ya sabes, comenzó Naruto con un brillo en los ojos. Sabía que no había forma de que pudieras estar estrechamente relacionado con esas personas. ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Preguntó Arriet. Porque eres demasiado linda para ser su hija, o la hermana de ese cerdo, dijo, presionando su dedo índice y medio suavemente contra su frente. Arriet se que no. ¿Te te estás burlando de mí? Lo acusó, secretamente esperando que no lo fuera porque sería otra novedad. Alguien llamándola linda, eso es. Al menos alguien cercano a su edad. Extrañamente, Arriet se complementaba ocasionalmente con extraños mayores vestidos con ropa extrañamente polvorienta, pero trató de no prestarles atención. Naruto continuó sonriendo y, a pesar de sus expectativas negativas, no había signos de burla o malicia. Lo estoy, pero de una manera amistosa, dijo. ¿Amistoso? Arriet repitió tímidamente. Sí, dijo Naruto como si nada, y tal vez para él no lo era, pero para Arriet era una esperanza cruel. Entonces, Arriet, ¿quieres ser mi amiga? Ese sí. Lo había hecho de nuevo. Arriet ya no se molestó en tratar de contener el sonrojo cuando lo escuchó reír. Aunque algo en el fondo le informó que el gesto no era su gasto. De hecho, Naruto casi sonaba feliz. Y en ese momento, ella sonrió porque ella también estaba feliz. Increíblemente porque por primera vez en su vida, Arriet Potter tenía un amigo. Arriet una vez más se encontró encerrada en su habitación debajo de las escaleras como una forma de castigo, los dolores del hambre retorciendo su vientre hasta volverlo familiar. Sin embargo, a diferencia de sus encierros anteriores, no estaba triste ni enfadada. Todo lo contrario, de hecho. No podía dejar de sonreír mientras repasaba los eventos del día anterior, preguntándose a media si realmente sucedió o no. Después de que su nueva y primera amiga había ahuyentado a Dudley, comenzaron a deambular sin rumbo fijo por el vecindario. Vivían en un pequeño suburbio a unas pocas millas del centro comercial o parque más cercano, por lo que no había mucho que Arriet pudiera mostrarle. No es que estuviera familiarizada con ninguno de los dos, pero estaba feliz de complacer su pedido de conocerla. Aunque ella encontró la forma en que él eligió llegar a conocerla bastante peculiar. Naruto le preguntó qué le gustaba, qué no le gustaba y qué sueños para el futuro podría haber tenido. Arriet inmediatamente expresó su desdén por los Dudley y rápidamente se arrepintió de haberlo hecho. Estaba realmente abatida por su vida y su situación de vida, dándose cuenta de que despreciaba a los Dudley, tal vez no tanto como ellos, pero no estaba segura de que contarle a Naruto sobre su vida hogareña fuera una buena idea. Esto se debió principalmente a que no estaba segura de cómo reaccionaría él si supiera el alcance total de su verdad. Naruto pareció ver a través de su débil desviación y la empujó hasta que, en su desesperación por mantener a su único amigo, junto con las frustraciones reprimidas, ella le contó todo. Por sus insultos, el abuso físico de Dudley y su situación para dormir. A pesar de exponer todos sus problemas, Arriet nunca tuvo la intención de ser tan sincera con un chico que había conocido solo unos minutos antes. Pero una vez que comenzó, sus sentimientos de frustración se salieron de control y, antes de darse cuenta, le contó todo. Bueno, sobre todo todo. Si tuviera que entrar en detalles sobre el abuso de los Dudley, estarían hablando durante horas. Solo le tomó unos minutos volver en sí y, aunque se sentía mejor por haberle contado finalmente a alguien, el arrepentimiento por haberlo hecho pesaba sobre su estómago. El rostro de Naruto perdió toda expresión, pero eso no significaba que no estuviera enojado. Eso se hizo evidente por la fuerza con la que apretó los puños, tanto que ella pudo escuchar sus dedos chasquear y ver como sus nudillos perdían el color. Pero no fue más allá de eso. Naruto solo escuchó sus palabras y cuando finalmente terminó, dijo que le transmitiría todo lo que acababa de decirle a su padrino. Después de eso, los movió a temas mucho más ligeros. Al menos lo intentó. Arriet se avergonzó al descubrir que no tenía mucho que ofrecer cuando se trataba de lo que le gustaba. Ciertamente tenía muchos intereses, pero eran cosas que le hubiera gustado hacer o poseer en lugar de aspectos positivos reales de su vida. Incapaz de guardarse esos pensamientos, decidió que ya le había revelado demasiado. Al final, Arriet dijo que le gustaba leer. Lo cual era cierto y una de las pocas cosas que los Dursley le permitirían hacer mientras los libros fueran de la biblioteca de la escuela para que no tuvieran que comprarle nada. Tenía el beneficio adicional de mantenerla tranquila y apartada cuando no la necesitaban. Y no era como si Dudley hubiera leído alguna vez, así que más allá de su típica intimidación, ella realmente no tenía que preocuparse de que él tomara y arruinara sus libros escolares. Naruto mencionó despreocupadamente que su padrino era un autor, pero inmediatamente pareció arrepentirse de haberlo hecho. Él le hizo prometerle en ese momento que nunca, bajo ninguna circunstancia, leería ningún libro que pudiera encontrar en su casa. O cualquiera que su padrino le pueda ofrecer. No entró en detalles sobre por qué Jarriet no quería presionar su nueva amistad, por lo que accedió fácilmente a prestar atención a su advertencia. En cuanto a sus sueños para el futuro, Arriet quería una familia. Una verdadera familia. Era todo lo que siempre quiso y se lo dijo. Naruto le sonrió. Una sonrisa que a Arriet le estaba gustando rápidamente. Era cálido, brillante y la llenaba de una sensación de felicidad al saber que era real y que era para ella. Aunque deseaba que él no se burlara de ella. De ninguna manera fue malicioso, pero él la puso nerviosa con su respuesta. Dijo que una chica linda como ella no tendría problemas para encontrar una familia en el futuro. Como si. Los chicos eran asquerosos, excepto Naruto, tontos también, excepto Naruto. Arriet no estaba interesada en ellos en ese momento, a pesar de tener una vaga idea de cómo se creaban las familias. Ella solo quería un lugar al que pudiera pertenecer. Tal vez, pensó Arriet, ahora había encontrado ese lugar. O al menos una apariencia de lo que ella deseaba. Sabía que probablemente se estaba adelantando a sí misma, pero su situación no parecía tan sombría con Naruto alrededor. No le tenía miedo a Dudley, ni siquiera a su tía o tío, quienes le gritaron cuando regresaron. Arriet se sorprendió al descubrir que no eran tan aterradores mientras se paraba detrás de la forma inquebrantable de Naruto. Fue una grata sorpresa ver a un adulto defenderla también. Vernon le había estado gritando a Naruto, amenazando con quitarle el cinturón hasta que Hiraiya se colocó frente a los dos y de repente sus diferencias de altura se hicieron evidentes. Era mucho más alto que su tío y muy parecido a su ahijado, Hiraiya hacía una hueca de miedo cuando estaba enojado. Eso fue antes de que Naruto le ofreciera una pequeña idea de cómo la estaban tratando. Arriet estaba casi segura de que habría estallado una pelea entre los dos hombres si su tía no hubiera intervenido, rogándole a su esposo que se calmara para que pudieran irse. Al salir, Hiraiya había amenazado con llamar a las autoridades si estaba herida de alguna manera o forma el lunes. Afortunadamente, ni su tía ni su tío la lastimaron físicamente más allá de los azotes ocasionales cuando era más joven. Sin embargo, estaban bastante contentos con permitir que Dudley lo hiciera bajo el pretexto de una mala vivienda infantil. Recibió una gran recompensa a su regreso. Arriet soportó lo que parecieron horas de gritos y amenazas de castigos venideros hasta que Vernon se puso rojo como una remolacha y se agotó y Petunia se quedó ronca a gritos. Había estado encerrada en su cachiporra desde que, al haber sido enviada sin almuerzo ni cena, los dolores del hambre una vez más le retorcieron el vientre. A pesar de esto, no pudo evitar sentirse feliz y emocionada por un detalle que Naruto le reveló. Iría a la escuela con ella. Por lo poco que quedaba del término. Arriet esperaba ansiosamente hablar con su nueva amiga el lunes siguiente en la escuela. Sospechaba que era la única vez que podría hablar libremente con él. Sobre todo porque los Dursley ya le habían prohibido estrictamente que lo viera. Pero eso fue en casa. Ni siquiera ellos podían controlar lo que hacía en la escuela. Arriet apartó distraídamente lo que debió ser una araña que se arrastraba por su brazo mientras pensaba en el niño, preguntándose qué estaba haciendo en ese momento. Nueva habitación, con los dedos entrelazados detrás de la cabeza. Se quedó mirando el techo blanco de arriba, sus ojos siguiendo perezosamente las pinceladas desordenadas que crearon un paisaje punteado y rayado blanco, su mente evocando imágenes y patrones inexistentes para ocupar el tiempo. La ventana a su derecha estaba lo suficientemente abierta como para permitir que entrara la brisa ocasional, junto con el sonido del tráfico distante y el alegre parloteo de los pájaros. El sol estaba bajo en el cielo de la mañana, brillando a través de su ventana sin persiana, acentuando su vacío en un tono naranja suave. Estaba relajado pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Por más que lo intentó, Naruto no pudo evitar que sus pensamientos se desviaran al recuerdo del techo de su propio apartamento, en un mundo que ahora parecía tan lejano, y las imágenes que evocaría en sus muchos momentos de aislamiento. Había un par de remolinos, una flor deforme e incluso un gato, tal vez incluso un perro, dependiendo de lo mucho que entrecerrara los ojos o de lo aburrido que estuviera. Y porque cuando estaba solo, también había una mancha de agua particular de una fuga que de alguna manera formaba un círculo perfecto. Un círculo con dos grandes grumos de pintura seca alineados casi a la perfección para formar un par de ojos. Había una muesca de cuando jugaba la pelota consigo mismo que servía de nariz, con una raya de pintura que le daba a la cara una sonrisa torcida. Giró la cabeza hacia la derecha, mirando el lugar vacío donde habría estado su mesita de noche. Sobre un mueble viejo y destartalado había una sola imagen de lo que una vez fue el día más feliz de su vida, ahora solo un recuerdo adusto y distante, engañado por el tiempo y una mentalidad cambiante. La imagen era de su equipo, la imagen encapsulando para siempre el estado roto del equipo 7. Recordaba muy claramente el día de la foto. Estaba mirando a Sasuke, quien acababa de hacer un comentario desagradable sobre él, el propio chico parecía bastante molesto por compartir un espacio entre ellos. Pero ese era el tipo de persona que era, perpetuamente enojado y con un sentido inflado de autoestima. No importa cuántas veces Naruto trató de hacerse amigo de él, todo lo que ofreció a cambio fue desprecio. Fue un esfuerzo infructuoso, se lamentaría más tarde. Sakura estaba de quien entre ellos, feliz como podía estar considerando que estaba en el mismo equipo que su enamorado, aparentemente ajena a la gran cantidad de negatividad que la rodeaba. Más tarde se pondría del lado de Sasuke la mayoría de las veces y siempre le dolía. Finalmente, estaba su sensei, Kakashi, quien parecía avergonzado y desconcertado por su comportamiento, palmeando la parte superior de Sasuke y su cabeza. Una actitud que mantendría a lo largo de su corto tiempo juntos. El hombre no era lo que Naruto consideraría un verdadero maestro. Pero Naruto optó, en ese momento, por no centrarse en los aspectos negativos del equipo 7, y eran muchos. Ya lo había hecho, una y otra vez, una y otra vez. En cambio, eligió pensar en una de las razones por las que toleraba la animosidad de Sasuke y la indiferencia de Kakashi, y esa era Sakura. Siempre sonreía cuando pensaba en su compañera de equipo con cabello rosa, un par de hermosos ojos verdes y una frente más grande de lo normal que la avergonzaba, pero que él encontraba lindo. Por encima de todo lo demás, Naruto extrañaba a Sakura, aunque se dio cuenta de que probablemente nunca le habría correspondido su afecto. Ahora, todo lo que quería hacer era verla una vez más. Tan optimista como una vez trató de ver el mundo, la vida lo había convertido en una especie de realista. Hiraiya lo llamó pesimismo, pero las experiencias de Naruto moldearon sus expectativas. Estar tan lejos de casa ayudó poco a mejorar su perspectiva. Naruto soltó un suspiro entrecortado al recordar la serie de eventos que condujeron a su partida de las naciones elementales. Sus primeros recuerdos de estar vivo estaban teñidos por la soledad amplificada por el prejuicio de los extraños. La vida como huérfano no había sido fácil, eso era lo que se esperaba de alguien lo suficientemente desafortunado como para entrar al mundo sin familia. Su situación empeoró por las mismas personas que se suponía que lo protegerían en ausencia de sus padres. El orfanato de Konohagakure estaba atendido principalmente por mujeres de fe y, sin embargo, siempre parecían olvidar sus creencias cuando se trataba de él. A menudo le gritaban por la más pequeña de las transgresiones percibidas, incluso las que escapaban a su control. Esto iba desde su incapacidad para aprender al mismo ritmo que los otros niños, hasta algo tan insignificante como simplemente reírse. Su castigo por romper cualquiera de sus reglas espontáneas variaba. La mayoría de las veces lo azotaban por mucho más tiempo del que deberían a un niño que se porta mal, y con mucha más fuerza aún. Solo podía tener tanta suerte. Los que de verdad lo despreciaban apuntaban al rostro y no siempre usaban las manos. Y cuando se sintieran particularmente horribles, lo matarían de hambre durante días en correlación con su pena capital. Naruto todavía se encogía ante los recuerdos de su abuso. Sin embargo, a pesar de lo dolorosos que eran sus castigos, el aislamiento era de alguna manera siempre peor. Los cuidadores siempre le impedirían jugar con los otros niños y, de la misma manera, lo desanimarían mucho e incluso castigarían a cualquiera de los otros niños por hablarle. Por otro lado, no se desanimó y, en ocasiones, se animó a que lo intimidaran. Su pesadilla viviente en el orfanato continuó hasta que cumplió siete años, momento en el cual la matrona principal decidió arrojarlo a las calles frías y lodosas a fines del mes de noviembre particularmente gélido para el país del fuego. Naruto nunca descubrió exactamente qué fue lo que hizo, o más bien, que no hizo para que la mujer arrojara un niño al mundo imperdonable. Hasta la fecha, Naruto solo podía especular que tenía que ver con la bestia con cola que le había sellado al nacer. Una verdad que no descubriría hasta mucho más tarde en su vida. Después de su abrupto desalojo, Naruto solo podía vagar por las calles, sobreviviendo de las sobras de los demás porque rara vez encontraba la bondad. Eso fue hasta que se metió en la basura de un puesto de comida con un olor delicioso. Los Ichiraku siempre habían sido amables con él. Teuchi y su hermosa hija, Ayame, ella fue la que lo encontró. Ella estaba sacando la basura cuando lo descubrió rebuscando en la de ellos en busca de algo comestible. En lugar de ahuyentarlo, como solían hacer muchos otros, la chica inmediatamente lo hizo pasar al interior. Lo alimentaron, ofreciéndole una noche de sueño placentero en una cama tibia, después de una ducha aún más tibia y su primer encuentro con la decencia humana. Lo habían llevado a conocer a locaje al día siguiente una vez que les dijo cómo y por qué estaba comiendo de su basura. La cantidad de personas que Naruto amaba eran pocas, tan pocas que se podían contar con una sola mano. La pequeña familia de dos siempre tendría un lugar especial en su corazón. Los recuerdos de Naruto del Sandaime ocaje, Sarutobi y Usen, por otro lado, eran agridulces. El anciano lo había recibido con una calidez y amabilidad que no creía posible hasta el reciente encuentro con los Ichiraku. Después de tomarse el día para conocerlo, el ocaje arregló para él un apartamento de una sola habitación con una asignación semanal para mantenerse. Incluso lo inscribió en la academia poco después. El Sandaime, o anciano, como lo llamaba cariñosamente, fue quien le regaló el chándal naranja que usó durante mucho más tiempo del que debería, junto con las gafas ahora en posesión de Konohamaru. Incluso lo llevaría a comer una vez al año en su cumpleaños, donde le daría otros pequeños obsequios que apreciaría mucho. Todavía tenía a Gamachan, su billetera de sapo de su décimo cumpleaños. Desafortunadamente, a pesar de lo amable que resultó ser el ocaje, también le había mentido durante el tiempo que lo conoció, hasta su desafortunada y prematura muerte. Naruto recordó sentirse particularmente solo en los días previos a su cumpleaños. La agresión del aleano no solo aumentó en el mes de octubre, sino que recordó lo que nunca olvidó. No tenía familia. O eso creía en ese momento. Este sentimiento persistiría, incluso en la compañía del anciano. El ocaje lo llevaría a un lugar de su elección, dentro de lo razonable, por supuesto, y Naruto siempre elegiría ir al parque antes de que su día terminara con un viaje al puesto de comida de Ichiraku. Fue solo en presencia del ocaje que se le permitió jugar con los otros niños sin inmutarse. Pero a medida que crecía, jugaba poco. Naruto a menudo se sentaba y observaba como otros niños jugaban y reían alegremente junto con sus seres queridos. Silenciosamente hirviendo de envidia mientras los padres empujaban a sus hijas en los columpios, y cómo las madres consolaban a sus hijos cuando se caían, besando su dolor. Fue en esos momentos que Naruto le preguntaba infructuosamente al anciano si sabía quiénes eran sus padres y si lo amaban. Pensó que si alguien sabía sobre sus padres, sería el ocaje. Sus respuestas eran siempre las mismas. Que no sabía cómo eran sus padres. Que simplemente fue descubierto solo la noche en que el Kyuubi atacó, probablemente dejado huérfano por la bestia como muchos otros. Aunque el anciano siempre parecía seguro de que, quienes quiera que fueran, seguramente lo amaban. Era mejor que ser el hijo bastardo no deseado de un shinobi caído en desgracia y una prostituta callejera común, como estaba acostumbrado a escuchar de casi todos los demás a los que había preguntado. En ese momento, Naruto creyó la mentira del anciano más porque quería. No podía soportar la idea de que sus padres simplemente lo abandonarían. Naruto sintió una sensación conflictiva de alivio una vez que descubrió que ese no era el caso. Finalmente, el Sandaime le reveló la verdad. Desafortunadamente, fue en la muerte y en la forma de una carta que se le entregará cuando fallezca inesperadamente. Asuma, el hijo del mismísimo Sandaime, había sido quien entregó la carta mientras aún se recuperaba de su pelea con Gaara. La intención original del ocaje era contarle la verdad detrás de sus orígenes cuando cumpliera 16 años, o cuando percibiera que estaba listo. A Naruto absolutamente le molestó la idea. Sabía del Kyuubi, revelado a él por el traidor Mizuki. Un secreto posiblemente más peligroso que pudo guardar. Y otra mentira más de los Sandaime. Cuando se le preguntó no sólo por qué estaba solo, sino por qué aparentemente la mayoría de la población del pueblo lo despreciaba. Su respuesta fue una vez más la ignorancia. La verdad del asunto era que la gente de Konohagakure lo odiaba porque 12 años antes, el Kyuubi de alguna manera escapó de su madre, probablemente debido al estrés de dar a luz. Luego, su padre selló a la bestia con cola en la única persona en la que podía confiar. Su propio hijo, a costa de su vida. No era hijo de un shinobi caído en desgracia, sino del estimado cuarto ocaje, Namikaze Minato. Su héroe desde su infancia y una de sus principales inspiraciones para querer convertirse en el mismo ocaje. Todos amaban a su padre, sin saber que estaban despreciando a su propio hijo. Según el Sandaime, su madre era una poderosa kunoichi, Uzumaki Kusina. El único sobreviviente de un gran clan, los Uzumaki, el anfitrión anterior del Kyuubi. Compartió con su madre más que sólo su nombre. Era el hijo del venerado fortokaje, con un poderoso linaje que lo atravesaba, heredado de su madre. Estaba destinado a la grandeza, así lo afirmaba el ocaje en la carta. En esa misma carta le pedía perdón por no haberlo ayudado a realizar esa grandeza. Era difícil negarle al anciano su perdón. A pesar de todas sus mentiras, todos sus recelos, fue una de las pocas personas que lo trató con verdadera amabilidad. Naruto estaba muy enojado con el Sandaime ocaje, pero siempre amaría y extrañaría a Sarutovirusen. Lamentablemente, ni siquiera pudo asistir a su funeral. Aunque todavía estaba muy enojado con el anciano en ese momento, quería ofrecer sus últimos respetos y despedidas al hombre que era, en todo menos en la sangre, un abuelo para él. Tras la muerte del Sandaime ocaje en la fallida invasión de Orochimaru, Hiraiya prácticamente lo secuestró de la aldea, llevándolo en busca de un ocaje de reemplazo. Uno que no fuera un halcón de guerra completo como Shimura Danzo. Nunca conoció al hombre, pero Hiraiya evidentemente lo hizo y advirtió sobre sus peligrosas ambiciones de asegurar la posición de Konoha como la superpotencia más importante del mundo a través de la guerra y la conquista. Es probable que el hombre aproveche su posición como ocaje para forzarlo a la servidumbre. Naruto, habiendo mentido y controlado efectivamente toda su vida, no tenía intención de convertirse en un arma viviente. Protegería a su aldea con su vida, pero no por el bien de su libertad. El día que descubrió la verdad fue el día en que decidió que ya no permitiría que otros dictaran su vida. En ese momento, Hiraiya no estaba al tanto de su conocimiento recién adquirido de la verdad que todos conspiraron para ocultarle, incluido su propio padrino, quien parecía contento con continuar con el engaño. Naruto esperó con impaciencia que el hombre reconociera su fallida responsabilidad. No lo hizo, al menos no cuando contaba. Aprender una de las técnicas más famosas de su padre fue todo lo que detuvo las amargas palabras que descansaban con impaciencia en la punta de su lengua cada vez que Hiraiya hablaba del gran Amikaseminato. Eso, y tenía otro secreto que ocultarle al hombre. Mientras Hiraiya le enseñaba el Rasengan durante el día, estudiaba el arte de sellar por la noche. Junto con la verdad, el anciano le había dejado una caja que contenía algunas de las posesiones de sus padres. Entre ellos un libro de sellos. Un regalo inacabado y muy posiblemente involuntario de su madre. Un trabajo en progreso que nunca se terminará. Una especie de diario lleno de una multitud de sellos e incluso algunas de sus propias técnicas, tanto terminadas como en progreso. Era tristemente evidente por las notas garabateadas a lo largo de las páginas que mencionaban su nombre, su madre tenía la intención de estar allí con él. Enseñándole los caminos de su familia, su familia, y sus métodos y técnicas secretas. Desafortunadamente, la vida tenía otros planes para él. Naruto apenas había logrado comprar una guía para principiantes para hacer sellos antes de su repentina partida. Las focas requerían su propio conjunto único de habilidades. Para empezar, necesitaba aprender ciertos métodos de caligrafía, junto con el pseudoalfabeto de los sellos. Muchas de las instrucciones de su madre suponían conocimientos básicos, de los que él no tenía. Lo tomó mucho mejor de lo que nunca había anticipado. Naruto estaba algo avergonzado de admitir que los académicos nunca fueron realmente su punto fuerte. Es posible que haya fallado la prueba genie tres años seguidos debido a su incapacidad para crear un clon, junto con un posible sabotaje, pero su puntaje académico no le hizo ningún favor. Sin embargo, de alguna manera aprender el alfabeto requerido para crear sellos fue fácil. Las instrucciones de su madre, aunque a veces un poco desordenadas y poco claras, también eran bastante fáciles de seguir. En una sola semana que pasaron viajando buscando a Tsunade, el otro tercio de los tres sabios, Naruto había aprendido la comprensión básica de la fabricación de sellos, momento en el que pudo cultivar sellos básicos de almacenamiento y explosivos. Evitó ahondar demasiado en los aspectos explosivos de la fabricación de sellos para no llamar la atención de Hiraiya y lo peligroso que era realmente el tema. Los sellos de almacenamiento, por otro lado, eran una habilidad que Naruto encontró particularmente útil cuando comenzó a descubrir que su dinero estaba desapareciendo de Gamachan con una frecuencia cada vez mayor. El culpable fue fácilmente revelado. En los días posteriores a la creación del sello de almacenamiento dentro del forro de su chandal, Hiraiya estaba de mal humor y, a menudo, se quejaba de los mocosos egoístas y las mujeres caras, sin confesar nunca su robo. El conocimiento de Naruto sobre las focas también lo ayudó en lo que era su proyecto más ambicioso hasta el momento. La otra mitad, mucho más aterradora, del legado de su padre. La técnica del dios del trueno volador. Si bien no es necesariamente el nombre que habría elegido por su longitud y naturaleza superflua, la técnica le valió a su padre el apodo de Yeyo Flash. Simplemente acuñado después de los breves destellos rubios que el enemigo vería antes de presenciar el final de sus aliados. La misma técnica que ayudó a cambiar el rumbo de la tercera guerra mundial Shinobi. Naruto tenía, en su poder, un kunai de tres puntas. Sin embargo, no era cualquier espada de combate. Era uno de los marcadores de teletransportación de su padre. El sello de teletransportación parecía bastante simple en la superficie, cuatro sellos simples dibujados verticalmente en el mango, fácilmente replicables. Sin embargo, era solo la mitad de la ecuación. Su madre había ayudado a su padre a dominar la técnica creada por el segundo okage, Senjuto Virama. Escribió con gran entusiasmo el respecto en una sección de su guía que tenía un contenido más periodístico, junto con el conocimiento de la otra mitad del sello. Para lograr la teletransportación, uno necesitaba aplicar el sello correspondiente en su mano. Desafortunadamente para Naruto, su madre no tuvo exactamente la previsión de escribir el sello. Estaba seguro de que ella tenía sus razones para hacerlo, pero por lo demás no había más pistas sobre el otro sello. Naruto había estado severamente tentado de pedirle ayuda a Hiraiya, ya que el hombre era un experto en focas. O eso afirmó. Se las había arreglado para romper cualquier sello disruptivo que Orochimaru le pusiera durante los exámenes. Sin embargo, sospechaba que su padrino no le habría permitido seguir estudiando la técnica de su padre si hubiera sabido que la estaba intentando. A pesar de lo complejas y útiles que pueden ser las focas, su madre advirtió sobre sus muchos peligros en su libro. A pesar del peligro presente, Naruto persistió. En su mente, si Hiraiya se negaba a decirle la verdad por su cuenta, solo veía justo guardar sus propios secretos. Menudo, sin duda. Si tan solo lo hubiera sabido mejor. Su viaje había sido semi exitoso. Convencer a Tsunade de que regresara al pueblo no había sido fácil. La mujer era terca, yendo tan lejos como para faltarle el respeto al anciano y lo que una vez representó como líder de la aldea. En ese mismo eliento, trotó sobre su propio sueño menguante. Si bien Naruto todavía estaba dolorido por el engaño del anciano, no estaba dispuesto a permitir que ella le faltara el respeto a su memoria. Habían discutido, escalando a una pelea real, antes de que un solo movimiento de su dedo terminado lo enviara a navegar. Él, por supuesto, tomó represalias con una forma imperfecta del Rasengan. Tsunade procedió a crear un cráter en la tierra debajo de él, desviando su técnica de la trayectoria prevista, disipándose inofensivamente en la tierra. Fue entonces cuando Naruto se enteró de que la mujer era conocida por algo más que su título como Slutsage y su belleza. Su padrino la había descrito en una luz más pervertida, de alguna manera sin mencionar su abrumadora fuerza por encima del tamaño de su busto. Hirai ya le diría más tarde que su antiguo compañero de equipo era conocido por ser un tonto legendario. Después de que Naruto expresara su disgusto por lo que percibía como información innecesaria, el pervertido se rió, escribió algo en su cuaderno y finalmente se aclaró. Tsunade era una mujer apostadora, terrible con su suerte. Vivió un estilo de vida nómada no solo para escapar de sus fantasmas, sino también de sus cobradores de deudas. En su estado de ira, Naruto accedió a apostar su sueño a cambio de su regreso. Tsunade no creía que pudiera dominar el Rasengan en el plazo de una semana. Después de unos días de arduo trabajo, finalmente pudo manifestar la técnica, ganando así su apuesta. Fue solo mediante el uso de un clon, pero Naruto tuvo suerte de que Tsunade no tomara en cuenta esos tecnicismos. Después de que él y Hirai ya tuvieron que salvarla de Orochimaru y su igualmente inquietante asistente, Kobuto, era lo menos que podía hacer. Regresaron al pueblo ante revelaciones preocupantes. En su ausencia, dos miembros de Akatsuki se infiltraron en la aldea en su búsqueda. Los esfuerzos combinados de Kakashi, Gai, Asuma y Kurenai finalmente obligaron a los dos intrusos a retirarse. No sin antes revelar sus intenciones. Los Akatsuki estaban detrás de todas las bestias con cola. Hirai ya admitió a regañadientes que conocía a Akatsuki de antemano. Otra información que Naruto sintió que aprendió en las circunstancias equivocadas. Dada la gravedad de la situación, se aferró a su creciente lista de palabras amargas junto con sus propias verdades. Si alguna vez hubo un momento para revelar su conocimiento de sus padres, ese habría sido. Los Akatsuki eran una organización peligrosa compuesta en su totalidad por Shinobi de rango S empeñados en capturar a las nueve bestias con cola. Naruto no podría concebir una amenaza más peligrosa. Ciertamente más peligroso que cualquier viejo rencor que su padre y su madre hayan acumulado. De acuerdo con la información de Hirai ya, no estaban listos para comenzar a recolectar bestias con cola hasta dentro de un par de años. El estado debilitado de Konoha puede haberlos animado a comenzar a hacerlo mucho antes. Konoha no pudo resistir otro ataque tan pronto si lo intentaran de nuevo. Con esto en mente, partieron de la aldea una vez más casi de inmediato. Lo hicieron en la oscuridad de la noche, luego de una extensa reunión con Tsunade. Ella prestó juramento como Godaime Okage pocas horas después de su llegada. Konoha necesitaba desesperadamente un líder y, como líder del pueblo, aprobó un viaje de entrenamiento. Esa fue la historia oficial. Bajo la protección y guía de Hirai ya, aprendería a tomar el control del Kyuubi para combatir la amenaza de Akatsuki. Esa era su verdadera misión. Naruto no pudo despedirse de nadie. No es que pensara que muchos lo extrañarían con la excepción de unos pocos elegidos. Apenas llevaban tres meses de viaje cuando todo salió mal. Habían estado acampando cerca de la frontera sur del País del Fuego, a menos de 100 millas al norte de la tierra del Ti. Lo suficientemente lejos de la mayoría de la civilización para invocar el chakra del Kyuubi sin llamar la atención innecesariamente. El proceso fue lento. La bestia no cooperó mucho y controlar su ira mientras estaba bajo su influencia resultó ser muy difícil. Siendo el control de los chakras la clave, no ayudaba que no fuera muy bueno en eso. Kakashi solo le había enseñado a trepar árboles, requiriendo solo el control más básico. Desafortunadamente, la mayor parte de su entrenamiento inicial resultó en volver a lo básico de lo que ya debería haber sabido. Más allá de su entrenamiento con Hiraiya, Naruto se ocupó de la continuación de su entrenamiento con focas en un esfuerzo por completar la técnica del dios trueno volador. A pesar de la perspectiva de una técnica tan poderosa, su enfoque principal estaba en su entrenamiento como Hinchuriki. Quería volverse lo más poderoso posible, para poder regresar a casa lo antes posible. Nunca podría haber imaginado lo complicado que sería lograr eso pronto. Hasta el momento, Naruto solo pudo aprovechar el poder de una sola cola antes de que, de repente y violentamente, el bosque fuera arrasado. Ambos brazos se habían roto junto con muchas de sus costillas como resultado del ataque sorpresa. Cuando el polvo se asentó y la confusión se disipó, vio a su mentor pelear contra un hombre de cabello naranja, ojos púrpuras brillantes y poderosos, y un abrigo negro con nubes rojas. La batalla resultante entre un sabio y un portador de Rinnegan fue desgaradoramente inspiradora. Por lo poco que pudo presenciar. Mientras Naruto luchaba contra Pain, estaba rodeado por otros cinco miembros de Akatsuki, todos similares en apariencia a su líder en el color del cabello y en la línea de sangre óptica. Naruto llegaría a arrepentirse profundamente de todo el tiempo que desperdició tratando de obtener la aceptación y la atención de todos en lugar de concentrarse en mejorarse a sí mismo. Después de haber estado utilizando el chakra del Kyuubi, sus huesos se repararon rápidamente, las laceraciones que amenazaban su vida desaparecieron y, sin embargo, no tenía ninguna posibilidad contra el poder de un verdadero shinobi. Fue derrotado de manera eficiente y sólida, mientras que Hiraiya, después de haber luchado valientemente, estaba a punto de morir en la derrota. La pura desesperación que experimentó en ese momento eclipsó con creces a cualquier otra y le entregó el control a la bestia. Fue entonces cuando finalmente pudo conocer a su padre por primera vez desde su nacimiento. Un recuerdo olvidado en su desarrollo. Después de golpear a su padre con toda su ira, Naruto continuó desahogándose, ofreciendo un vistazo lleno de diatribas de su vida como un Kinchuriki huérfano. Es cierto que Naruto fue reivindicado por haber visto la angustia en el rostro de su padre mientras describía cada uno de sus senderos y tribulaciones, además de ver cuán enojado se había vuelto al descubrir cómo los sacrificios de ambos habían sido recompensados. No había sido su intención, afirmó su padre. Se suponía que el sandaí me lo protegería, para asegurarse de que el pueblo lo aclamara como un héroe por haberlos salvado. Nunca estuvo destinado a ser abandonado, abandonado a su suerte durante tanto tiempo, abandonado por todos los supuestos amigos de su padre. Naruto le creyó. Y aunque muy difícil, también lo perdonó. Su tiempo juntos, desafortunadamente, fue corto a partir de entonces. Su padre estaba con él solo en espíritu. Un mecanismo de seguridad final debe cerrar el control. No habría segundas oportunidades en el futuro, advirtió su padre. No podía volver a perder el control. Antes de su partida, su padre le había dado a Naruto la llave del sello del Kyuubi para que pudiera reinar en la bestia. También le mostró la otra mitad de la fórmula necesaria para activar la técnica flying thunder god, aunque un poco reacio y orgulloso, todo en uno. Advirtió brevemente sobre los muchos peligros de las técnicas, incluido el posible agotamiento del chakra y la mala colocación del kunai. Además de enfatizar la importancia de un sello debidamente construido. La fórmula que su madre le había dado era específica solo para él. No iba a ser más que un punto de partida para que Naruto creara el suyo propio. Si bien otros podían usarlo, tenían que hacerlo por su cuenta ya que la técnica funcionaba mejor con una fórmula específica para el usuario. Era la razón por la cual la técnica mortal no estaba en gran despliegue por parte de otros shinobi. El más mínimo error podría causar efectos adversos desconocidos. No debía trabajar ni usarlo a menos que estuviera bajo la supervisión directa de Hiraiya o fuera absolutamente necesario. Finalmente, con una sonrisa llorosa y un último abrazo, su padre desapareció de su vida una vez más. Naruto no tuvo tiempo de llorar. Cuando volvió en sí, descubrió que Tsunade lo había salvado. Solo que esta vez no fue en persona. El collar que había ganado en su apuesta de alguna manera logró contener al Kyuubi el tiempo suficiente para que su padre apretara el sello. Como resultado, su regalo lamentablemente se hizo añico sin posibilidad de reparación. El paisaje circundante fue creado y abrazado por la batalla. A su alrededor, en montones humeantes estaban los cuerpos y móviles de los miembros de Akatsuki. Cada uno parecía haber sido volado o desgarrado. El poder del Kyuubi no debía ser subestimado. Solo quedaba un hombre y el recuerdo inquietó a Naruto hasta el día de hoy. Ver a su mentor yaciendo destrozado y derrotado bajo los ojos brillantes del hombre, en sus manos una sola vara negra suspendida sobre la espalda de Hiraiya. Listo para matar. Naruto actuó por pura desesperación, mordiéndose el pulgar, tomó la fórmula de su padre en su mano y arrojó el kunai de dos puntas en dirección a Hiraiya. Su intención era agarrar a su padrino y escapar. Su acto inicial de teletransportación fue exitoso, logrando atrapar a Pen de Guardia lo suficiente como para plantar una poderosa patada, haciéndolo caer hacia atrás. Luego agarró a su padrino, arrojó su kunai nuevamente y luego todo se oscureció. La próxima vez que despertó, él y Hiraiya estaban en un hospital, en lo que luego descubrirían que era un mundo extraño o un periodo diferente en el tiempo. De las naciones elementales, habían aparecido en Salem, Massachusetts, en los Estados Unidos. De alguna manera, también tenían un lenguaje completamente nuevo impreso en sus mentes. No tenía absolutamente ningún sentido y no importaba cuánto teorizaran, ni él ni Hiraiya podían pensar en cómo era posible. No debería haber sido posible, pero mientras tanto, no tenían más remedio que aceptarlo. Después de todo, tenían preocupaciones mucho más apremiantes. Escaparon del hospital y de las muchas preguntas tanto de los médicos como de la policía. Después de lo cual Naruto decidió finalmente decir sus propias verdades. Le contó a Hiraiya todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Desde su entrenamiento secreto con focas hasta su encuentro con su padre. Terminó con el acuso que sufrió de niño como resultado de la negligencia masiva de Sandaime, Kakashi e incluso el propio Hiraiya. No tuvo refutación. Si bien Hiraiya no estaba complacido de saber que mantuvo en secreto su trabajo en la técnica de su padre, estaba aún más arrepentido de que le presentaran sus defectos como su padrino. Al igual que su padre antes que él, Naruto decidió perdonarlo. Pero, a pesar de que todo había quedado al descubierto, no pudo evitar sentir que la brecha que ya existía entre ellos parecía crecer más. Era otro problema que decidió dejar en el fondo de su mente, su objetivo principal era tratar de encontrar el camino a casa. Dondequiera que sea. Se escondieron, y cada día conducían a descubrimientos más impactantes y desalentadores. Un mapa del mundo revelaba paisajes y contenidos no reconocidos. No había ninguna señal de las naciones elementales en ninguna parte, y mucho menos ninguna mención de la aldea oculta en las hojas. La realización fue discordante. Los humanos que habitaban el mundo actual eran casi idénticos a los suyos, físicamente, con las únicas diferencias reales en su aparente falta de chakra. Compensaron con creces sus deficiencias físicas con horribles armas de guerra y formas de tecnología similares, pero más avanzadas. Dio la casualidad de que se encontraron en la nación más avanzada tecnológica y militarmente de todas. Los Estados Unidos. Decidiendo que habían atraído demasiada atención sobre sí mismos, Hiraiya logró colarlos en un barco de carga que supo que se dirigía a Irlanda, uno de los países de habla inglesa más cercanos al otro lado del mar desde América. Canadá está demasiado cerca de los Estados Unidos para su comodidad. Se habían mantenido apartados desde entonces, tratando de darle sentido a la situación, pero no había ninguno. Su única esperanza era la misma técnica que probablemente los había llevado a donde estaban actualmente, la técnica Flying Thunder God. Naruto escuchó que la puerta se abría en el piso de abajo, lo que significaba que Hiraiya había llegado. Se levantó de la cama y bajó las escaleras para hablar con él. Pensar en su hogar había reavivado su deseo de regresar a las naciones elementales, un fuego que nunca se extinguió realmente. Encontró a Hiraiya en la sala de estar con la cara enterrada en una revista, una serie de risitas provenientes de él. Naruto se sintió molesto al ver la portada de la revista. Una mujer escasamente vestida lo adornaba. Se suponía que iba a comprar comestibles para la escena. Naruto se dejó caer en el sofá, permitiendo que el impulso llevara sus pies a la mesa de café con un golpe audible. Viejo, ¿cómo se supone que vamos a llegar a casa si todo lo que haces es leer esas revistas todo el día? No hizo nada para ocultar su impaciencia y molestia. ¿Cómo no, Naruto? Hiraiya declaró, desconcertado por haber sido referido como el nombre que más despreciaba. Tienen tanto material en este mundo. ¿Sabías que incluso tienen tiendas enteras dedicadas a... No quiero saber. Naruto interrumpió, arrojándole una almohada, que evitó fácilmente sin siquiera apartar la mirada de su revista. Tenemos que volver a casa. Hiraiya suspiró y colocó un marcador en la revista, dejándolo en su regazo con mucho cuidado. Esto solo probó frustrar aún más a Naruto. Ya hemos hablado de esto antes, Naruto. No sabemos dónde puede estar nuestro mundo y ya hemos agotado todas las vías disponibles para nosotros. Por alguna razón, nuestra conexión con los sapos se ha cortado, así que eso no sucederá. Trabajo, y el sello Flying Thunder God, o al menos la variante que usaste para traernos aquí, actualmente está más allá de mi comprensión, Hiraiya solo reiteró lo que ya sabía. Naruto actualmente podía usar la técnica de su padre a voluntad. Después de haber intentado y fallado en regresar usando una convocatoria inversa al monte Moboku, concentraron todos sus esfuerzos en calcular su propia mitad de la fórmula. Con el amplio conocimiento de Hiraiya y su determinación de regresar a casa, hicieron exactamente eso. Para todos los efectos, Naruto aprendió a usar el dios del trueno volador. Eso no significaba que lo dominara o que incluso supiera las complejidades más internas de cómo funciona realmente la técnica. Podía parpadear, teletransportarse en realidad, a un marcador de sello, pero ahí radicaba el problema. El único marcador que tenía era el que lanzó para salvar a Hiraiya, y había llegado al nuevo mundo con ellos. Sin saber exactamente a dónde los había llevado, o simplemente cómo regresar, no había mucho que pudieran hacer. Su única esperanza era descifrar de alguna manera el funcionamiento más interno de la técnica creada por el segundo Okage. Maldita sea, Naruto se desinfló en sintonía con su suspiro. Todo esto es mi culpa. Oh, deja de ser tan dramático, chico, dijo Hiraiya con una sonrisa. Hiciste lo que pensaste que tenías que hacer. Nunca podría culparte por eso, y tú tampoco deberías. Demonios, ambos probablemente hubiéramos muerto si no lo hubieras hecho. Aunque desearía que me hubieras dicho antes que estabas trabajando en la técnica de tu viejo. Él estaría orgulloso de ti, ¿sabes? Eso es lo que te puedo prometer. Se miraron el uno al otro por un momento. Ya sabes, eso significaría mucho más para mí si no tuvieras esa revista en tu regazo, murmuró Naruto. Todavía no había revelado su encuentro con su padre dentro de su mente. Hiraiya tenía la impresión de que encontró la otra mitad del sello en el libro que dejó su madre. Maldito mocoso, resotuló Hiraiya. Las gracias que recibo por tratar de animarte. Está bien, lo entiendo, dijo Naruto, permitiéndose sonreír brevemente ante las palabras anteriores de su padrino. Tenemos que ser pacientes hasta que podamos encontrar un camino de regreso, pero realmente tengo que ir a la escuela aquí. Tuvo suficientes estudios para toda la vida. Por ahora tenemos que pasar desapercibidos y tratar de no llamar más la atención de la necesaria. Quiero decir, imagínate lo que dirían los vecinos si mi ahijado se quedara todo el día merodeando por aquí, como una especie de delincuente. Hiraiya cuestionó dramáticamente. ¿Por qué un delincuente? Preguntó Naruto con una ceja levantada en molestia. Ese no es el punto. Es posible que hayas terminado la academia en casa, pero no hay nada de malo en la educación superior. Hiraiya se cruzó de brazos con una sonrisa. Si vas a ser mi coautor, al menos voy a necesitar que aprendas a leer. Sé cómo leer tu viejo pedo. Por cierto, también estás empezando a oler como una persona mayor. Como el interior de un armario polvoriento, respondió Naruto, pero fue rápidamente ignorado. Además, ¿no quieres mantener a esa chica a salvo de su familia hasta que podamos encontrar una manera de sacarla de allí? Preguntó Hiraiya. Supongo que sí, se dio Naruto. Pero no veo por qué eso tiene algo que ver con que vaya a la escuela. Kakashi realmente no te enseñó nada. Hiraiya negó con la cabeza. Tsk ingeniero se trata de mantener las apariencias. Tenemos que pasar desapercibidos, Naruto. Piénsalo de esta manera. O tratamos de encajar aquí, lo que significa que vas a la escuela, o vivimos nuestras vidas escondidos en el bosque, como un par de salvajes. Pero eso es lo que estábamos haciendo antes de venir aquí, dijo Naruto sin expresión. También imagino que preferirías quedarte para tratar de ayudar a tu pequeño amigo, presionó Hiraiya. No puedes hacer eso muy bien si tenemos que mudarnos de nuevo. Sí, admitió Naruto, sus pensamientos se desviaron momentáneamente hacia la joven que logró tocar cada fibra de su corazón. Eso es lo que obtienes por encariñarte, chico, lo reprendió Hiraiya. No te dije específicamente que no te involucraras con nadie aquí en caso de que encontráramos un camino de regreso. Sí, sí, lo entiendo, la cagué de nuevo, murmuró Naruto. Esta vez, fue Hiraiya quien suspiró. No es nada de eso, Naruto. Solo te estoy haciendo pasar un mal rato. Sé que dije que no deberías encariñarte y lo mantengo, pero estaría decepcionado contigo si hubieras ignorado los problemas de esa chica. Eso lo hizo sentir mejor. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a Harriet si no podemos contactar a las autoridades o hacer algo nosotros mismos? Preguntó Naruto con frustración audible. Por ahora, no mucho, declaró Hiraiya recatadamente. Nuevamente. Nuevamente, no podemos arriesgarnos a llamar la atención sobre nosotros mismos, no con gobiernos mundiales tan extendidos y avanzados, y no hasta que pueda investigar más a fondo este mundo. No se sabe qué pasaría si alguien descubriera lo que podemos hacer. Por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar que mi amenaza se mantenga contra esa gente. Lo entiendo, murmuró Naruto entre dientes. Se sintió impotente para ayudar a la niña y eso lo enfureció. Sí. Iré a la escuela si eso significa vigilarla, pero prefiero concentrarme en la foca y llegar a casa. Sólo que no sin mi supervisión, le recordó Hiraiya. Sí, claro, Naruto le hizo un gesto para que se alejara. Ambos se quedaron en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa si simplemente los hacemos, ya sabes, desaparecer? Preguntó Naruto. Lo repentino de sus palabras confundió momentáneamente a Hiraiya. ¿Qué? ¿Qué pasa si simplemente los hacemos, ya sabes, desaparecer? Naruto se repitió a sí mismo, inclinando la cabeza. Los Dursley, quiero decir. Luego llevaremos a Arriet y cuando encontremos un camino a casa, dejaremos que ella decida si quiere acompañarnos. ¿Estás bromeando o no? Preguntó Hiraiya, mirando atónito. Supongo que tendríamos que explicarle lo que somos, lo que podemos hacer, quiero decir, y de dónde somos, pero estoy seguro de que no le importará demasiado, ofreció Naruto. Eso no es de lo que estoy hablando. Hiraiya casi gritó. No podemos simplemente hacer desaparecer a la gente, sin importar cuánto nos disgusten. ¿Qué parte de no llamar la atención sobre nosotros mismos no entendiste? Pueden ser malas personas, pero ciertamente no merecen morir. El Sandainer realmente no te enseñó nada. Naruto golpeó donde habría estado su protector de frente, TSK ingeniero somos shinobi, ¿recuerdas? Hacemos que la gente desaparezca todo el tiempo. Hacemos eso por el pueblo. Argumentó Hiraiya, respondiendo a la provocación de Naruto. Aceptemos estar en desacuerdo, se encogió de hombros Naruto, irritando aún más a su rino. Absolutamente no. Está bien, viejo, no tengas un ataque al corazón ahora, Naruto colocó sus manos detrás de su cabeza. Puede que haya estado exagerando. Podríamos enviarlos a Estados Unidos, ya sabes, tirarlos en un barco, un poco como llegamos aquí. No. Estaba claro que su mentor ya no quería considerar la idea, por lo que Naruto decidió abandonarla por el momento. No estaba hablando en serio de todos modos. Al menos no del todo. Dejando a un lado tus terribles bromas, continuó Hiraiya. Empiezas las clases el lunes, así que debes asegurarte de recordar tu historia de tapadera. ¿Cuál es? Preguntó Naruto. ¿No escuchaste cuando te lo dije ayer? Hiraiya preguntó irritado. No, admitió Naruto con un encogimiento de hombros descuidado. Estaba demasiado enojado pensando en todo lo que Harriet le había dicho sobre su familia. También estaba algo frustrado con su padrino, quien le prohibió intervenir. Y aunque Naruto entendió su razonamiento, no hizo nada para sofocar la sensación de impotencia que había en su interior sabiendo que podía y, al mismo tiempo, no podía hacer nada para ayudar. Sin respeto, se quejó Hiraiya, cruzando los brazos una vez más. Está bien, escucha atentamente esta vez, mocoso. Naciste en Niigata, Japón, quedaste huérfano antes de que te adoptara cuando tenías tres años. Nos mudamos a Nueva York poco después de que te mudaras debido a mi trabajo como profesor de idiomas. Vivíamos allí. Hasta hace poco, antes de venir aquí, donde conseguí un trabajo como autor. La empresa que publica mi libro tiene su sede en Londres. Una empresa emergente que esperamos prospere. Esa era otra rareza que físicamente hacía que le doliera la cabeza cada vez que pensaba en ello demasiado tiempo. La tierra que más se parecía a la suya, al menos en lo que respecta a la cultura y el idioma, era Japón. Podían leer y hablar japonés, pero de alguna manera se sentía como si fuera un segundo idioma. ¿No podrías elegir una portada más creíble? Preguntó Naruto, burlándose. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hiraiya. Cubre prácticamente nuestras bases porque las mentiras son más fáciles de recordar cuando se derivan de alguna verdad. Lo entiendo, pero tus libros apestan, dijo Naruto deliberadamente. No puedo creer que pensaras que serían un éxito aquí. Este mundo está lleno de gente como tú. Pervertidos que saben cómo armar una oración. Las publicaciones locales simplemente no reconocen el talento cuando lo ven, eso es todo, dijo Hiraiya a la defensiva. Ya verás. Un día mis obras maestras se publicarán para que este mundo las vea y las disfrute. La dama en el último lugar al que fuiste llamó a la policía cuando le dijiste cómo realizaste tu investigación, refutó Naruto secamente. Por eso tuvimos que irnos de Irlanda. Bueno, ella no debería haber preguntado qué me motiva a escribir si no quería la respuesta. Argumentó Hiraiya. Acéptalo, viejo, apestas escribiendo, dijo Naruto, asestando su último golpe emocional en respuesta a su anterior golpe en su alfabetización. Las palabras también vuelen, Naruto, murmuró Hiraiya, desplomándose en la derrota. Una breve punzada de culpa lo atravesó. Naruto no quiso decir lo que dijo, al menos no del todo. Hiraiya, por razones que nunca pudo entender, le pidió que corrigiera la última entrega inédita de la serie Icha Icha. Fue terrible, compuesto de nada más que pornografía sin restricciones con rastros de una trama real. Una cursi aventura romántica de historia, si se viera obligado a clasificarla amablemente. Como los demás de la serie. Después de leerlos, se preguntó por qué Kakashi siempre elegía llevar uno de los libros a todos lados, y por qué pensaba que era aceptable leerlo frente a él y su equipo. Un equipo de niños, nada menos. Pero eso no significaba que su padrino no tuviera talento. No es que alguna vez lo admitiría abiertamente, pero Naruto disfrutó bastante el primer libro de Hiraiya. El cuento del shinobi completamente audaz. A pesar del extraño título de la boca, rápidamente se convirtió en su obra literaria favorita. No importa el hecho de que fue el único libro que leyó después de su tiempo en la academia, salvó la serie Icha Icha. Lo primero que llamó su atención sobre el libro fue el nombre del protagonista. Era su nombre. Naruto no podría comprender cómo no se vendió de nuevo en las naciones elementales. Aunque el trabajo aparente de un novato, fue mucho mejor que la literatura para adultos que siguió. Lo habría sugerido para su publicación, pero sentía un apego personal al libro y su historia. Era, después de todo, uno de los favoritos personales de su padre. Como una pequeña forma de recompensa por no estar ahí para él, Hiraiya le había dado la primera copia impresa del libro, completa con su firma, dedicada a su padre y madre. No tenía imagen de portada y estaba muy desgastado por el uso, ya que su padre antes que él también lo había leído a menudo. Eso solo lo hizo invaluable para él. Había más en el libro que su historia familiar. Cuanto más lo leía Naruto, más se daba cuenta de que la historia también ofrecía una mirada a la mentalidad y la vida de su mentor. The Tale of the Utterly Gutsy Shinobi fue una historia llena de tragedia, pérdida y perseverancia frente a adversidades abrumadoras. Todo en la búsqueda de la paz mundial. Los paralelos entre el protagonista del libro y Hiraiya eran difíciles de pasar por alto. Su mentor había transmitido a menudo, sobre el fuego ardiente de su campamento, su sueño de un mundo en el que nadie tuviera que matar para proteger o morir por la nación. Un futuro en el que logran la paz a través de la compasión en la comprensión, aunque admitió que era solo un sueño. Los afectos no correspondidos del interés amoroso rubio increíblemente tetona también fueron un claro indicio. El cuento del Shinobi completamente audaz se convirtió en una de sus posesiones más preciadas. Era solo para sus ojos. Pero no podía decirle eso a Hiraiya. No quería inflar más su ego. Lo que sea. Iré a ver si Arriet está en casa, anunció Naruto mientras se levantaba. Oh oh. Así, la vida pareció volver a Hiraiya. Voy a ver a tu pequeña novia, por lo que veo. Ella tiene diez años, asqueroso, respondió Naruto sin vacilar. Casi había salido por la puerta, cuando escuchó algo que lo detuvo. Y solo tienes doce años, escuchó a Hiraiya murmurar para sí mismo, casi con tristeza. Los Dursley nunca le abrieron la puerta cuando llamó. Solo escuchó un grito ahogado desde adentro, pero no pudo ver a Arriet hasta el lunes siguiente en la escuela. A pesar de ser dos años mayor que la niña, se colocó solo un año por delante de ella en sus estudios, que eran lo suficientemente similares a las propias enseñanzas de Konoha, solo un poco más avanzadas. Al estar en un grado diferente, no compartían clases, solo un periodo de almuerzo en el que sus calificaciones divergían. H. Hola. Arriet lo saludó nerviosa y en voz baja. Naruto levantó la vista de su bandeja y le sonrió a la pequeña y tímida chica. Arriet, siéntate conmigo. Dijo, pero vaciló brevemente al notar que todos los asientos a su alrededor estaban actualmente ocupados. Oh, bueno, Arriet no estaba segura de sí misma ante la multitud de estudiantes que rodeaban a Naruto. Todos estaban en su grado, algunos de su clase y otros no. Todos se reunieron en su mesa elegida en un esfuerzo por llegar a conocerlo. Naruto inicialmente había tratado de acomodar su curiosidad, respondiendo a sus preguntas superficiales con sus respuestas ensayadas. Aunque se estaba irritando cuanto más llegaba la gente, y más comenzaba a repetirse. Luego, Naruto hizo todo lo posible por ignorarlos con la esperanza de que perdieran interés en él, pero pareció tener el efecto contrario. Eran irritantemente persistentes, cada vez más decididos a hablar con él cuanto más persistía su silencio. Sobre todo las chicas, que insistían en escuchar su acento y tocar sus marcas de nacimiento. En un momento le hubiera encantado la atención, especialmente de las chicas, pero ahora, ahora simplemente quería pasar el día. Tenía otras cosas mucho más importantes en las que concentrarse. Miren todos, es pobre, pobre, poter. Una de las chicas gritó de manera cantarina. Todos comenzaron a reírse colectivamente de su estado de vestimenta. Llevaba una camisa blanca grande con rayas horizontales rojas, que colgaba suelta alrededor de sus brazos y cuello. Era viejo, tenía lo que parecían manchas de mostaza seca y un par de rasgaduras en el dobladillo. Debajo de eso, vestía un par de pantalones beige suelto sostenidos por un cordón negro, con cada una de las piernas del pantalón levantadas a sus pies, cubriendo la mayoría de los zapatos que usó el día anterior. Las lágrimas rápidamente se acumularon en sus ojos, dejando caer su cabeza y rápidamente se dispuso a irse. Esto enfureció mucho a Naruto. A Ried le había confiado que toda su ropa era de segunda mano de su prima y, como resultado, a menudo la ridiculizaban por ello. Naruto golpeó su puño sobre la mesa con un golpe ensordecedor. Las bandejas cayeron y la comida se disparó, adelantándose al absoluto silencio que siguió cuando todos los ojos se posaron en él y, lo que es más importante, en su rostro enojado. Todos váyanse, los ojos deslumbrantes de Naruto recorrieron la habitación lentamente, permitiendo que su intención de matar se apoderara de todos y cada uno de ellos. Ahora. Se apresuraron a escapar, algunos tropezaron con ellos mismos en su prisa por escapar y él miró a los pocos que se atrevieron a mirarlo. Mientras perseguía a un chico corpulento con los ojos, se encontró con su mirada nerviosa. Toda la ira que lo atravesaba lo abandonó de inmediato al ver a a Riet. Parecía que su exhibición parecía haber tenido el efecto involuntario de asustarla a ella también. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, todavía llorosos, llenos de incertidumbre. Lo siento por eso, Naruto le ofreció su sonrisa más sincera y de disculpa mientras señalaba el asiento ahora vacío a su lado. Je gracias, murmuró a Riet, rodeando la mesa ahora vacía para tomar el asiento ofrecido. Tarareó con curiosidad cuando notó que a Riet aún no había levantado la vista de su almuerzo. Su desordenada mata de cabello ensombrecía la vista de sus ojos y supuso que estaba avergonzada o triste por su forma de vestir, una posible combinación de las dos. Un sentimiento que conocía muy bien. ¿Qué ocurre? Parecía tener dificultades para hablar, así que no la presionó. Últimamente, Naruto estaba comenzando a comprender la necesidad de privacidad. A veces, todo lo que quería era estar solo con sus pensamientos, pero Hirai ya persistía en molestarlo. Sin embargo, colocó una mano junto a la de ella sobre la mesa, tocando ligeramente los brazos de a Riet, pero nada más allá de eso. El gesto pretendía ser un simple recordatorio de que él estaba allí para ella cuando estaba lista. No tienes que ser mi amigo. Naruto había estado masticando su sándwich seco cuando de repente ella habló, sus palabras tan bajas que se perdió la mayor parte de lo que dijo. Rápidamente terminó de masticar, casi ahogándose en el proceso, antes de tragarlo todo con un vaso de jugo de naranja amarga. ¿Qué fue eso? Preguntó con una tos. Deberías ser amigo de ellos, comenzó a ríe tímidamente. Su cabello oscurecía sus ojos, pero la emoción en su voz era reveladora. Están en tu grado. No deberías alejarlos solo para ser mi amigo. Naruto asomó suavemente la cabeza, atrayendo su atención hacia él, mostrándole sus grandes ojos verdes acuosos detrás de unas gafas redondas y maltratadas. Le recordó a otra chica que conoció una vez en circunstancias similares. Aunque la frente de Arriet era de tamaño promedio, su ropa era un factor distintivo que hizo que la condenaran al ostracismo en la escuela. Su vida hogareña era aún peor. La pobre chica no parecía poder tomar un descanso. Arriet cerró los ojos mientras él le levantaba el pelo. Oye, estoy bastante seguro de que esa es mi elección, ¿no crees? Naruto comenzó en voz baja, honestamente. No necesito, ni quiero muchos amigos. No cuando quiero ser tu amigo, así que no te obsesiones con cosas que no importan. Encontró un espíritu afín en la chica sentada a su lado. Se parecían en muchos desafortunados aspectos. Su situación al crecer era sin duda más peligrosa, pero el sufrimiento era solo eso. Sufrimiento. La intensidad era irrelevante y completamente subjetiva. Arriet obviamente sufrió a manos de quienes se suponía que debían protegerla y todos en la escuela parecían burlarse de ella. No había duda al respecto. Arriet Potter vivió una vida horrible y Naruto estaba decidido a hacerla un poco más fácil de cualquier manera que pudiera. En cierto modo, nadie se preocupaba nunca por él, no cuando realmente importaba. De verdad, resopló Arriet. Había una clara renuencia a creerle. De verdad, reafirmó Naruto, ofreciéndole otra sonrisa y una servilleta marrón áspera. Ahora, no más lágrimas. Arriet se dio cuenta de que en realidad estaba llorando y aceptó la toalla, apartándose de él avergonzada para secarse las lágrimas. Él le lo siento, se disculpó con otro sollozo. No te preocupes por eso. Solo prométeme que no volverás a dudar de ti mismo. No puedo ser tan tonto todo el tiempo, ya sabes. Arruinará mi reputación. Naruto declaró, tomando una página de las excentricidades de Hiraiya al cruzar sus brazos con una imitación demasiado exagerada de una expresión endurecida. Completó la mirada entrecerrando los ojos mientras hacía pucheros con los labios. ¿Qué reputación? Arriet preguntó después de una risita. Supongo que ya es demasiado tarde, murmuró Naruto, derrotado en una falsa tristeza. Interiormente estaba aliviado y feliz de ver que su intento había funcionado. Ella se rió de nuevo. No te preocupes, sigo pensando que eres brillante. Naruto encontró su sonrisa radiante contagiosa y se encontró incapaz de mantener su artimaña. No lo olvides, dijo con una sonrisa. No lo haré, Arriet continúa sonriendo. Bien, ahora ve, Komi. Estoy bastante seguro de que el almuerzo casi ha terminado, dijo Naruto. Naruto la observó por un momento, notando lo pequeña y delgada que era, evidente incluso debajo de su ropa holgada. Su expresión verbal volvió a su estado original, pero por dentro su ira iba en aumento, dando paso a pensamientos negativos y muy peligrosos. ¿Naruto? Naruto parpadeó un par de veces, sus ojos volviendo a enfocarse en los de ella. Arriet lo miraba de mala gana. Él tarareó su reconocimiento, esperando no hacer una mueca. Herm, bueno, ¿recuerdas las preguntas que me hiciste ayer? Ella empezó. Sí, reconoció Naruto, sonando mucho más conciso de lo que pretendía. ¿Me dirás el tuyo? Lo que te gusta y lo que no te gusta, quiero decir. Me olvidé de preguntar, lo siento, terminó Arriet con una disculpa mansa. Naruto sintió que su corazón se encendía por su inocencia, a pesar de su situación y de repente sintió la necesidad de pellizcar sus mejillas sonrosadas. Solo se abstuvo de hacerlo porque, si bien consideraba a Arriet su amiga, su amistad probablemente era demasiado nueva para que él invadiera su espacio personal. Claro, pregúntame cualquier cosa, dijo. Oh, bueno, ¿qué te gusta? Arriet preguntó primero. Me gusta entrenar, Naruto tuvo que contenerse para no continuar. Hirai ya le advirtió específicamente que no revelara sus habilidades a nadie. Eso incluía a Arriet. Por mucho que quisiera decirle quién e incluso qué era, no era probable que ella le creyera. No sin probarse a sí mismo y eso solo atraería la necesaria y posiblemente peligrosa atención. Trenes. Yo, eh, supongo que me gustan los trenes, terminó sin convicción. Esta vez Arriet tarareó. Trenes. ¿Eso significa que has estado en uno? Ella preguntó. Nunca lo he hecho, pero siempre he querido. Naruto decidió en ese momento que conseguiría un viaje en tren para su amigo. Él mismo nunca había montado en uno porque un shinobi, nunca tenía una razón para hacerlo. Ahora lo hizo. No, pero algún día lo haré, y tú vienes conmigo. Anunció Naruto. Soy. Preguntó Arriet, atónita. Pero los Dursley nunca permitirían eso. Voy a resolver algo, sonrió Naruto. Prometo. Arriet miró hacia su regazo con una sonrisa visible. Está bien, susurró ella tímidamente. También me gustan mis amigos, continuó Naruto sin actuar en sus impulsos de pellizcar sus mejillas. Bueno, amigo, supongo. Nunca tuve un verdadero amigo hasta que te conocí. Sus palabras fueron directas y él estaba muy consciente de esto. Solo se conocían desde hacía unos días y, aunque Naruto quería considerar a Arriet como una amiga, todas sus acciones surgieron de un profundo deseo de protegerla. Las mentiras fueron construidas sobre una base de verdad. Fuera de Iruka y los Ichiraku, Naruto realmente no tenía a nadie a quien considerara un verdadero amigo. Al menos ninguno de su edad. Claro, jugaría con Shikamaru, Shoji e incluso con Sakura cuando eran todos más jóvenes. Pero en algún momento de su tiempo en la academia, comenzaron a distanciarse de él. Ya fuera por influencias externas pero cercanas, o por algo que él había hecho, ninguna posibilidad disminuyó el dolor. ¿Naruto? Arriet dijo su nombre con cuidado. ¿Estás bien? No se dio cuenta de que le ardían los ojos hasta que parpadeó. Sí, lo siento. Es solo que, bueno, eres mi primer amigo, admitió Naruto, diciendo una verdad a medias. Ella realmente era actualmente su única amiga real. Por mucho que le importara Sakura, ella era otra persona que hacía tiempo que había olvidado su amistad. Su atención se había convertido en su otro compañero de equipo, Sasuke, cuya obsesión por matar a su propio hermano reemplazó sus intentos de amistad. ¿Realmente? Arriet preguntó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Sí, admitió Naruto tímidamente, sintiéndose bastante patético al considerar su comportamiento anterior. La amistad, ahora se dio cuenta, era una calle de doble sentido y algo que no podía ser forzado. La totalidad de su corto tiempo con The Am Seven lo demostró. Oh, bueno, también eres mi primer amigo, admitió también a Arriet, tímidamente. Naruto salió de su propia lástima para mirar a la chica más joven a su lado. Sabiendo lo que él hizo con su vida hogareña y el comportamiento optimista de su primo, no fue demasiado sorprendente. Sin embargo, no pudo evitar o preguntarse por qué nadie más se molestó en hacerse amigo de ella. Era amable a pesar de su situación, francamente adorable y más inteligente de lo que se creía. Y eso era por lo que había observado hasta ahora. Bueno, me alegro de que seamos amigos, declaró Naruto, ofreciéndole una vez más una sonrisa que salió con facilidad. Porque me gustan mis amigos. Gracias, tú también me gustas, dijo a Arriet, ofreciéndole otra sonrisa tímida pero brillante y con hoyuelos. Una más, Naruto estuvo tentado de asfixiar a la chica con su afecto. Ella era simplemente demasiado preciosa para su propio bien. En cuanto a lo que no me gusta, insistió menos que actuar en sus impulsos. No me gustan los idiotas, Herm, los matones o Per, Naruto tuvo que recordarse a sí mismo que Arriet era joven. No necesitaba que las deficiencias de Jirai ya la corrompieran todavía. Insultos personales y mentirosos. Lo suficientemente cerca, supuso. A mí tampoco me gustan los mentirosos, intervino Arriet. Después de haberle mentido durante la mayor parte de su vida, había pocas cosas que le desagradaran más que mentir. Le dolía saber que tenía que mantener en secreto quién y qué era realmente de su nueva amiga, pero era por su seguridad. Pero eso es lo que todos le dijeron. El pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. En cuanto a mis sueños, Naruto se apagó, dándose cuenta de que no se le ocurría nada. Al menos no de inmediato. En un momento quiso convertirse en el locaje de su pueblo, pero después de enterarse de su ascendencia y conocer a su padre, el anhelo de una familia volvió con toda su fuerza. Un sentimiento que lo abrumó en los días de su juventud. Simplemente se había acostumbrado a estar solo tanto tiempo, anunciándose en una casa vacía, esperando infantilmente que algún día, de alguna manera, alguien respondiera. Por supuesto, nadie lo hizo, pero saber que sus padres realmente lo amaban hizo una gran diferencia. De repente, el reconocimiento de los demás parecía mucho menos atractivo. Aunque en el fondo todavía le gustaría ser ocaje, era lo suficientemente honesto consigo mismo para saber que ese sueño se estaba volviendo menos probable. Más allá de la posibilidad de no volver nunca a casa, le resultaba difícil creer que alguna vez sería aceptado hasta ese punto por aquellos que solo veían el nueve colas cuando miraban en su dirección. La familia, por otro lado, todavía era muy factible. Gente en la que podía confiar y confiar, eso era. Por mucho que comenzara a sentir simpatía por Jiraiya, el hombre no era exactamente la mejor influencia y, a pesar de ser su padrino, recién ahora lo estaba conociendo. Antes de morir, Naruto decidió que algún día tendría una familia. ¿Estás bien? Preguntó a Riet, sacándolo una vez más de sus pensamientos extraviados. Estoy bien, Naruto terminó el resto de su jugo de naranja de un solo trago. ¿Por qué preguntas? ¿Parecías triste, le informó a Riet, pareciendo y sonando realmente preocupada. Ah, no, estoy, solo estoy un poco cansado, desvió Naruto. Y era bastante cierto. Se había quedado despierto más tarde de lo que pretendía la noche anterior, su mente acelerada, sus pensamientos sobre su hogar y cómo les iba a todos con sus desapariciones. Más bien, se preguntó si alguien realmente lo extrañaba. No importa cuán insistentemente trató de ignorar el pensamiento, seguía molestándolo. Supuso que los Ichiraku lo extrañarían, y quizás Iruka también. Tsunade parecía lo suficientemente amable a pesar de su actitud franca, Shizune también. Hubiera sido bueno haber llegado a conocerlos mejor. Oh, bueno, ¿cuál es tu sueño? Preguntó a Riet. Cierto, aún no le había respondido. Supongo que yo también quiero una familia, dijo Naruto. Has tenido un buen comienzo, ofreció a Riet, sonriéndole. Tienes a Gerai ya. Parece bastante agradable. Su mala pronunciación del nombre de su mentor hizo que Naruto se riera a carcajadas. No a ella, por supuesto, y ni siquiera estaba seguro de por qué lo encontraba tan divertido, pero lo hizo. Se dio cuenta de que a Riet tal vez se lo tomó a mal al verla nerviosa, así que le echó un brazo por encima del hombro para abrazarla de costado. Supongo que tienes razón. Su nombre es Jiraiya, por cierto. Jiraiya, pero yo lo llamo viejo, dijo Naruto. Oh, lo siento, se disculpó a Riet. No, no, está bien, dijo Naruto, dejando escapar algunas risas más. No me estoy riendo de ti. Ya ves, me gusta pensar en nuevos nombres para enojar, ah, ah, molestar al viejo. Voy a probar ese a continuación. ¿Por qué eso? Preguntó a Riet con curiosidad. Porque es divertido, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Vaya. Estaba claro que la chica no entendía eso en sí mismo, lamentablemente, era comprensible. Había mucho que ella no sabía sobre las relaciones, y Naruto lo reconoció porque él mismo tenía mucho que aprender. Se parecían en eso, hasta hace muy poco, ninguno de ellos tenía mucha experiencia con la amabilidad de los demás. Naruto decidió que había mucho que podían ofrecerse el uno al otro. Pero quedaban obstáculos que le impedían realizar una amistad plena con Riet. Su tía y su tío, es decir, junto con la posibilidad de que algún día tuviera que regresar a su hogar. De todos modos, continuó Naruto, perdiendo su sonrisa cuando soltó a la chica. ¿Y tú? Tu tía o tu tío no te hicieron nada ayer, ¿verdad? No, respondió a Riet demasiado rápido, desviando la mirada. A Riet, presionó Naruto, suavemente pero con una sensación de firme comprensión. No estaba seguro de si tuvo éxito al verla encogerse más en sí misma. M.M. gritaron, admitió finalmente a Riet. Su mirada en la bandeja de comida intacta frente a ella. Durante mucho tiempo, también. Dijeron que ya no tengo permitido hablar contigo. Naruto sintió que su ira aumentaba rápidamente de nuevo. ¿No te lastimaron, verdad? Preguntó. No. A Riet inmediatamente negó, girándose para mirarlo. Al hacerlo, su cabello largo lo abofeteó suavemente en la mejilla. Parecía absolutamente mortificada. Lo siento mucho. Naruto cerró los ojos, respirando profundamente, antes de liberar su ira en una exhalación prolongada. ¿No me estás mintiendo, verdad? Preguntó. No, no, nunca lo haría. Ella dijo. Bien, Naruto sintió un verdadero alivio al saber que la amenaza de Hirai ya había sido efectiva. No estaba seguro de que su padrino pudiera haber hecho algo para evitar que lastimara a los Dursleys y ellos habían lastimado a Riet. ¿Estás enojado conmigo? A Riet preguntó tímidamente. Naruto la miró confundido. Estaba seguro de que no había nada que la chica pudiera hacer para enojarlo con ella. No, para nada. Solo necesitaba saber si te hicieron algo, ya sabes, además de gritarte, supongo, se palmeó la nuca y le sonrió con pesar. Lo siento si te hice pensar que estaba enojado contigo. A veces soy un poco malo para controlar mi temperamento. A Riet pareció inmensamente aliviada por esto. ¿Entonces no estás enojado porque te golpeé con mi cabello? La inocencia de su pregunta junto con sus grandes ojos llorosos resultó demasiado para Naruto. Apenas registró lo sucedido hasta que ella lo mencionó, pero al verla tan preocupada por lo que equivalía a un accidente. Ya no podía contenerse. Nunca. Naruto dijo efusivamente, tirando de la chica en otro fuerte abrazo, consciente de su fuerza, apoyó la mejilla sobre su cabeza. Nunca podría estar enojado contigo. La sintió brevemente ponerse rígida en sus brazos y notó que la piel pálida de sus mejillas se enrojecía, y cuando a Riet lo miró, su tímida sonrisa era cegadora. Los hoyuelos en sus mejillas eran los objetivos perfectos, pero afortunadamente él tuvo suficiente moderación para evitar pellizcarlos. Si había alguna duda antes, ahora se ha ido. Naruto sabía que protegería a su nuevo amigo por cualquier medio necesario. No permitiría que nadie, ni siquiera su propia familia, la lastimara. Esa fue su promesa. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Hasta la próxima se les daba.